Hola amigos, bienvenidos una vez más aquí a su canal Guerrero Ancestral, Zona Gamer, Zona Gronera. Estamos en un capítulo más de Dilling Like. Dilling Like 2, vamos a ver qué nos espera en este capítulo que está lleno de basura química. ¿Ves esos domos? Sí, pero el lugar está inundado de químicos. El SAI tenía una solución para eso. Luego de crear el THB GenMod, debían proteger a sus empleados contra la exposición. ¿THB qué? Los químicos desarrollaron bloqueadores, inyecciones que protegían a los trabajadores de los gases durante unos minutos. Por suerte, aún tengo dos dosis. Algo me dijo que un día podrían ser útiles. Ah, imagino que deben valer mucho. Son extremadamente raros. Por ahora, solo necesitaremos uno, para ti. Pues hagámoslo. Cuando llegues, restablece la electricidad primero. Luego podré ir a verte. Extiende el brazo. Recuerda, la inyección te protege de los químicos solo durante tiempo limitado. ¿No puedo colocarme el otro? No, no al mismo tiempo. Esta droga es muy potente. Ve lo más rápido que puedas al domo más pequeño. Desde ahí, ve al más alto. Deberías encontrar una puerta de entrada. Allí estarás a salvo. Después ve al bloque B. Es donde estará el interruptor principal del edificio. Apenas restablezcas la electricidad, la puerta de seguridad se abrirá y podré unirme a ti por medio del túnel que te mostré. Ve. El bloqueador está activo. El bloqueador está activo. El bloqueador no es eterno. Ve a instaurar. El bloqueador está activo. Aviso. Falla en el circuito principal del bloque B. Protocolo de emergencia iniciada. Verónica, atravesé los químicos y llegué al primer domo. Genial. Ahora ve al segundo. Busca una puerta, una trampilla o algo que te lleve bajo tierra. Bien. Busca una puerta. Destinamiento deた de la mera. Reclusiónowa. Subtitulado por la comunidad. para poder cocinar a los Verónica, encontré la entrada. Todo bien hasta ahora. Por cierto, ¿por qué conoces tan bien este lugar? Estuve aquí una vez. Hace mucho, pero tengo buena memoria. Suena útil. Bueno, a veces es una maldición. ¿En serio? Verónica, apareció una horda de infectados. ¡Mierda! Esperaba que ya estuviera vacío. Bueno, no. No sé si podré hacerme camino. Usa la linterna UV de tu cinturón. Debería mantenerlos alejados. Pero no te detengas ahí dentro. No sé si podré hacerme el vídeo. Gracias. 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 Listo, restablecí la electricidad. Genial, el túnel de seguridad se abrió. Intentaré bajar en el ascensor a donde está. Este lugar era un nido repleto de infectados, pero me deshice de ellos. Ellos también fueron personas, Aiden. Merecen respeto. ¿Aiden? ¿Qué? ¿Qué está pasando? El ascensor se detuvo. Creo que se quemó un fusible. Estoy revisando. Haz algo. ¡Rápido! ¡Por favor! Tranquila, ya lo arreglo. Por favor, no me dejes aquí. No temas. Solo necesito un momento. No me dejes. ¡No me abandones! ¡Ay, Dios mío! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Déjame salir! ¡Mierda! ¡Eiden! ¡Haz algo! ¡Déjame salir! Lo estoy intentando. ¡Déjame salir! ¡Quiero salir! No me senté a descansar, Verónica. Intenta respirar lentamente. ¡No me dejes! ¡No puedes abandonarme aquí! No lograrás nada gritando, excepto atraer infectados. Cálmate. No te abandonaré. No me dejes! No me dejes! ¡Gracias! 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 ¿Estás bien? Verónica, nos vemos en los ascensores. ¿Estás bien? ¿Ves? Te dije que todo iba a salir bien. Entra. ¿Ya tenías claustrofobia? ¿En serio? Durante más de diez años. ¿Qué pasó entonces? ¡Eiden, cielos! ¿Podemos no hablar de esto ahora? ¿La base de datos dónde está? Dame un momento. Aquí debajo. ¿Más lejos aún? Otros seis pisos más abajo. Parece alta tecnología. Antes del SAI, el ejército administraba este complejo. Lo usaban para monitorear amenazas, ataques de cohetes y cosas así. Por eso es que lo apodaron el observatorio. Luego llegó el virus y ese fue el final. Vaya historia. Bueno, el SAI perdió el control y la situación se fue al diablo. Todo colapsó. Por lo que sé, los científicos primero se atrincheraron dentro. Pero pronto, la situación aquí empeoró al nivel de la ciudad. Así que algunos huyeron silenciosamente. Y los que se quedaron son los que eliminaste antes. ¿Entonces el ejército estuvo aquí antes que el SAI? Sí. Era un búnker de comando de la Guerra Fría. ¿Guerra Fría? Un período del último siglo. Antes las guerras se peleaban a mayor escala. No se trataba de asuntos cotidianos como tener agua, lámparas UV y comidas suficientes. Aunque de algún modo la situación era igual que ahora. La gente vivía con miedo constante. ¿Y qué ocurrió aquí al final? A sitios como estos solían llamarlos testigos de la historia. Genial. Todo oscuro de nuevo. Espera. Ya se me ocurrirá algo. Si hubiera electricidad aquí, podríamos usarla para alimentar todo el piso. Bien. Hay que abrir estas puertas de algún modo, quizás desde el otro lado. Es que he apretado. Hay que abrir estas puertas. Hay que abrir estas puertas. Hay que abrir estas puertas. No sé si se haya quedado trabado o por qué tanto entrita. Ahora solo conecto este cable, podría funcionar. Verónica, ¿cómo te estás sintiendo? Solo quiero llegar a esa base de datos y largarme de aquí. Vas muy bien, sigue hablando conmigo. ¿Por qué me ayudas? Es un gran riesgo el que estás tomando. Frank me dijo que era importante para ti. ¿Y eso es todo? Probablemente no sepas mucho sobre Frank y los corredores nocturnos. Le debemos, bueno, todo. Hombre, profesor. Gracias. ¡Gracias! 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 Fue astuto redirigir el circuito. Sí, me salvó la vida varias veces. Verónica, ¿nos vamos? Sí. Terminemos con esto de una vez y larguémonos de aquí. Por aquí. La computadora principal está allí. Por fin sabrás qué le ocurrió a tu hermana. Es todo lo que tengo. ¿Dónde están tus padres? No los recuerdo. Solo a ella. Así hemos... un buen equipo. Sin ella es como si... no lo sé. ¿No sabes qué? Pues... no sé quién soy realmente. Nadie es la misma persona que era 15 años atrás. Todos nos... perdimos. Es aquí. Dios... 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 Cerrada de nuevo ¿Ahora qué? La terminal está inactiva El sistema de seguridad aisló esta área Mi turno, creo Tengo una idea Encuentra la sala de oficiales Hay un mostrador de seguridad Podríamos intentar manejar las puertas desde ahí También deberías poder usar tu llave del SAI Me sorprende lo que sabes de este edificio Por favor, inserta la llave Y selecciona la opción de Emergency Unlock Te explicaré todo cuando hayas terminado ¿Ella? ¿Funcionó? ¿Ella? ¿Funcionó? No hay problema Estoy atrapado Debo encontrar una salida ¿Puedo ayudarte? No lo creo Tú solo quédate donde estás ¿Puedo ayudarte? 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Por qué me estás ayudando? ¿Trabajas con Waltz? No, nunca. Gracias por ver el video. ¿Entonces participaste en esos experimentos? No. Paul... Me había ido solo durante 15 minutos. Pasé... Pasé toda la semana... ¿Por qué? Bien... Bien... Vamos... No. 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 Espero que encuentres lo que buscas. Los datos del S.A.I. están ahí, Aiden. ¿Qué pasa? ¡Diabroso! ¡No lo sé! Otra vez. ¡Se atascó! ¡Mierda, Aiden y yo! ¡No, espera! ¡Olvídalo! ¡Es hora de conseguir respuestas! ¡Cielos! Aquí vamos. Verónica, ¿qué sucede? Háblame, Verónica. ¿Estás bien? Creo que activamos una alarma. Proceso de descontaminación. ¿Proceso de descontaminación? No suena bien. No lo es. Descontaminación química, mortal... ¿Cómo lo detenemos? No lo sé. ¿Verónica? ¡Verónica! Mantener la cara. ¿Verónica? No puedo detenerlo. ¡Haz algo! Estoy pensando. Piensa más rápido. Bloqueadores. Me queda uno. Debes encontrar otro para ti. ¿Dónde buscarías? La sala de control. Quizás dejaron algunos. ¡Ve! ¡A la sala de control! Proceso de descontaminación. Listo para iniciarse. ¡Busca! ¡La forma de subir! ¡Dala de control! ¡Arriba! ¡Rápido! Lo sé, maldita sea. ¿Qué pasa? Sí, sí. Sí, sí, sí. Bally, verga, muerto. Busca la forma de subir. Sala de control. Arriba. ¡Trapido! ¡Trapido! ¡Encontré uno! ¡Eso es! Y ahora la mejor parte. ¡Aiden! ¿Lo lograste? ¡Aiden! No sé cómo logré eso, pero lo logré, amigos. ¿Aiden? ¡Aiden! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Usé el bloqueador! ¡Qué rullo! Creo que estamos a salvo. Me alegro. ¿Estás listo? ¿Es en serio? ¡Hazlo! Cruza los dedos, Aiden. El momento de la verdad. ¡No! ¡Está rota! No, ¿es una broma? Sí, solo es un sistema viejo. Espera, dame la llave. Autorización otorgada. Hay una lista de pacientes y del personal. ¿A quién quieres ver primero? Busca mía. ¿Es tu hermana? Sí. Nada. Imposible. Ella estaba ahí. Conmigo. Sigo buscando. Lo siento, Aiden. No hay ninguna mía en el registro. ¡No! ¡Es imposible! Waltz. Veamos. Una entrada. Estudios clínicos. Sustancia 1354. Estudio abandonado. Todos los pacientes dados de alta del centro. Mira todos los nombres. Ah, paciente dado de alta. ¿A todos? Sí. ¡Mierda! ¿No dice nada sobre adónde fueron? O sobre esa sustancia, 1354 o algo así. Lo siento, Aiden. Busca mi nombre, Aiden. Aiden. Hay una entrada entre los niños más jóvenes. Año 2020. ¿Aiden Caldwell? ¿Ese es tu apellido? Pues, lo es ahora. ¿Qué más dice? Datos reservados. Dice... Aviso. El paciente muestra una tolerancia superior a la sustancia. Mayoría de pruebas con grandes resultados. ¿Aiden? ¿Estás bien? Sí, eso creo. ¿Algo más? No. Eso es todo. Hay más. La sustancia también se probó en algunos infectados. En instalaciones del SAI de la ciudad. Sin éxito. El proyecto se ejecutó. El proyecto se ejecutó y supervisó desde X-13. Al final lo interrumpieron. Y X-13 también cerró. ¿Algo más sobre este X-13? ¿Aquí? Lo dudo. Pero me contaron. X-13 era un centro de operaciones del SAI. ¿Y la sustancia? ¿Sabes qué es? Hubo tantas pruebas y estudios clínicos, Aiden. Buscaré información en la base de datos. Algo está mal. ¿Qué sucede? Dice que se ha iniciado un proceso. ¿Otro proceso? Estoy viendo... Hay muchos datos. Comenzó y se detuvo... Hace 11 años. Se reanudó hace unos días. En X-10. También hay un mapa. Tiene varias ubicaciones marcadas, incluido el observatorio. ¿Qué diablos significa esto? No tengo idea. Alerta de intrusos. Alerta de intrusos. ¿Infectados? No deben estar... Muy lejos. Renegados. Deben habernos seguido. No hay tiempo. Rápido, toma la llave. Busca un lugar donde ocultarte y enciérrate. Yo me encargo. Aiden. No sabemos cuántos de ellos hay. No te preocupes. No es un lugar donde ocultar. Ya te preocupes. No me haces. 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 O no. No me haces. No me haces. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Encuentra el barato! ¡Ya subieron al jefe! ¡En marcho! ¡Rápido, busquen! ¡Mierda! Aiden. Waltz está aquí. Me encontrarán pronto. Date prisa, Aiden. Por favor. ¡Hay alguien aquí! Verónica, aguanta. Verónica, responde. Aguanta, Verónica. Ya voy. ¿Dónde está la llave? ¿Dónde está la llave? ¡Corre! Verónica, corre afuera. Verónica, madame. ¡O Savio! ¡No! ¡Veronica, escapa! ¡Dámela, maldita llave! ¡Dámela! ¡Corre! ¡Yo lo freno! ¿Para qué necesitas la llave, cretino? ¿Qué le hiciste a Mia? ¡Pobre niñito! ¡Dámela, maldita llave! ¿Qué has hecho con mi hermana? Murió hace tiempo. ¡Te mataré! ¡Dámela, maldita llave! ¡Yo te creé, Aiden! ¡No deberías haber vuelto! ¡Deberías haber muerto hace años! ¡Aiden! ¡Aiden! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Estarás bien! ¡Un poco más! ¡Aiden! ¡Está bien, Aiden! ¡Está bien! ¡Veronica! ¡Santo cielo! ¡No! ¡Aiden! ¡Aiden! ¿Dónde estás? ¡Aiden! ¡Aiden! ¡Oye! ¡Aquí hay señal! ¡Rápido! ¡Bajo los escombros! ¡Está aquí! ¡Aiden! ¡Aiden! ¡Quédate conmigo! ¡Wolks tomó la llave, la One! ¡Mierda, Aiden! ¡Cómo pesas! ¡Ya casi llegamos! Solo aguanta Un poco Gracias al cielo, despertaste En serio, deja de hacer eso Me tenías preocupada y yo no suelo preocuparme No te me acerques, Lawan Tranquilo No esperaba un ramo de rosas Pero después de sacarte de abajo de los escombros Y cargarte hasta aquí No estaría nada malo un simple gracias No lo entiendes, Lawan Yo... ¿Tú qué? Maté a Verónica ¿Qué? La maté Y no solo eso Me estoy transformando Pero si el cuerpo de Verónica Parecía haberlo destrozado un colérico No pudiste Fui yo Los experimentos de Walls En aquel entonces En el hospital En la base de datos del S.A.I. No había nada sobre mía Pero en cuanto a la droga que Walls nos daba Tuvo un efecto único en mí Walls me dijo que Mía está muerta Debo marcharme de aquí Si me quedo no seré más que una amenaza Para todos Y si te mintió Y Mía está viva Y si no fuera así Tú no mataste a Verónica, Aiden Ese no eras tú Insisto Ese no eras tú Si Walls es el responsable de esta transformación Haremos que lo arregle ¿De acuerdo? Yo te ayudaré ¿Cómo? Walls creó los inhibidores Así que debes saber cómo contrarrestar sus efectos ¿Qué fue eso? Vámonos Quizás es otro edificio que colapsa El carnicero Finalmente terminó lo que empezó hace 11 años Fue Walls Usó la llave y fue allí que todo esto comenzó ¿De qué estás hablando? Dylan no quería que Walls obtuviera la llave del S.A.I. Porque la ciudad estaría en peligro Walls le quitó la llave a Verónica Y escapó Parece que la necesita para otra cosa Ahora lo entiendes Debes detenerlo Y a Williams también Cueste lo que cueste La One No controlo cuándo me transformo En cualquier momento podría... Cuando sientas que algo está pasando Te acercas a una luz UV No puedo detenerlo sola, Aiden Está bien Lo haremos juntos Ahora sí eres el Aiden que yo conozco Frank está llevando a Juan y a Matt a la fortaleza Quiere reunirse con el carnicero ¿Qué? Yo reaccioné igual Pero dice que después del bombardeo William se comunicó con él Y quiere hablar ¿Acaso Frank se volvió loco? Por eso les iré a cuidar el estúpido pellejo Ve al ojo de pez Quizás estés a tiempo de quitarle a Frank Esa tonta idea de la cabeza Si no funciona, estaré cerca Aiden Nadie puede saber Lo de Verónica No lo olvides Yo sé que no fuiste tú quien lo hizo Pero a Jack y los pacificadores Les importará un carajo No podrán detenernos No lo harán Bueno amigos Aquí vamos a dejar este capítulo No olviden suscribirse aquí a su canal Santo cielo Frank 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 Hasta la próxima